No sabían lo vendieron, hasta el martín no lo vendió ¿Que me vendan uno a mi? Vamos comprándonos de chum 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 ¿Un chum chum? No ¿Tú ya tienes uno? No Ay chum, mira ¿Te cortaste el bigote o qué? No No, a chum le digo ¿Vos decís que sí? A ver Ay caramba Ya después de cuando se fue mi mamá con el río, nací un poco, todo muy malo ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue tu mamá? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuándo estás tú con tu mamá? ¿Tú? 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 ¡Ah! Si a ella le gritaba llorando mija Está tonto Pues ¿Tonto o no? Pero estaba llorando por ti Por mi mamá Y ¿A dónde estabas tú? Oye mija ¿Y qué tal llegaste? ¿Te acuerdas? Sí Bien enojada ¿Sí? ¿Cómo no? No Llegaste echando padres y madres en el seguro No 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 ¿No te acuerdas? a quién pero cómo se llamaba pero cómo se llamaba mi papá a ver si la memoria montes y sabe alfredo como se para cómo se llamaba alfredo como le dijiste feo como le dijiste alfredo no pensé que era dicho feo el diagato que tenía allí en medio alguien que ya se ababrió en los brazos